Buenas noches, comenzamos el programa. Los detalles a continuación. Los detalles a continuación. Una banda criminal que sembraba el terror en el primer puerto del Perú. Un sanguinario sicario que ostentaba tener conexiones hasta con autoridades judiciales. Y aparte de eso, mano, yo también tengo por ahí conexiones de los cubanos, ¿me entiendes? ¿Vale, amiguito, me entiendes? Julio Martín Cárdenas Corrales, alias Gordo Martín, es un viejo conocido para las autoridades, pues estaría implicado en diversos crímenes que acontecen en el Callao. Junto a sus cómplices se disputarían el manejo ilegal de armamento, droga y cobro de cupos. Para la policía, el cabecilla de esta banda criminal mantendría contacto con internos del penal de Sarita Colonia para coordinar hechos de sangre y así garantizar su hegemonía en el puerto Chalaco. La saqueta que me dice que tiene la foto de sus hijos y de su mujer en la parte de abajo, le damos a la chamba. A la penitenciaría Callao, para aceptar, no cuento. Salud sangre, ya, para ti, ¿cómo estamos? Acapes sangre, ¿tú cómo estás? Meses de observación, vigilancia y seguimiento sirvieron para identificar a su nexo en el centro penitenciario. Para la policía, se trataría de Query Luciano Frías Arango. Mejor conocido en el mundo de Lampa como Query o Payasito, quien purga condena por el delito de homicidio. Sí, pero Marcos, escucha, me decía que me interrumpo la nada. Sí, ¿no? De que ahí me escucha hablando, no puedo decir que se habla con la policía, que se habla con la policía. ¿Bien? Lo más sorprendente es que según las escuchas telefónicas, las conexiones de estos malhechores no solo serían entre el mundo. criminal, pues también señalan tener nexos con operadores de justicia. Aparte de eso, mano, yo también tengo por ahí conexiones de los jugadores. Agentes de investigación criminal de la policía sospechan que desde el penal buscaban ayuda para reducir sus condenas. Se transmitían comunicaciones para traslado de armas y también donde concertaban algunas actividades. ilícitas para ejecutar en las modalidades de lo que es la venta de droga, lo que es el cobro de cupos. La responsabilidad de Julio Martín Cárdenas, alias Gordo Martín en esta banda, estaría corroborada por la policía. utilizaba o instrumentalizaba menores de edad, entre 16, 17, 18 años de edad, hasta los 19 años, en vez de que ellos no discernían o no tenían la capacidad mucho de razonar en el momento, que ellos unos eran sus campanas, otros eran los que los movilizaban, otras personas estudiaban el escenario antes de cometer el ilícito penal. Un duro golpe recibió esta banda criminal, luego que el Poder Judicial autorizara una orden de allanamiento en 18 inmuebles involucrados a los denominados injertos de Juan Pablo II. El juez ha ordenado tu detención, ¿no? Pero disculpe, pero este... ¿cuál es la detención? ¿en qué forma? El juez está ordenando que tú estés detenido por el motivo de que estarías implicado también en estos delitos de extorsión o sicariato. Oye, pues han intervenido en castilla los policías. No vas a entrar todavía, ¿dónde estás? Con toda la información se desplegó un megaoperativo, que contó con el apoyo de más de 150 agentes de distintos equipos de élite de la policía. Todos ellos tenían un solo objetivo, capturarlos bajo cualquier riesgo. Por una banda denominada Los Injertos de Juan Pablo II. Ellos estarían desarrollando actividades de sicariato. La fiscalía en un inicio solamente contaba con algunos nombres, pero era necesario completar e identificar plenamente quiénes conformaban la estructura orgánica de este aparato delincuencial que venían ejecutando y llevando a cabo varias muertes entre el año 2022 y 2023 acá en el Callao. Su brazo armado estaría conformado por menores de edad, jóvenes que a su corta edad ya habrían manchado sus manos de sangre al ejecutar crímenes por encargo. Tienes derecho a ser comunicado de tu extensión ante un familiar. Los menores de edad estaban encargados por lo general de causar las muertes al enemigo y otros eran encargados simplemente de limpiar la cancha. Como en el largo delincuencial es verificar que todo el ambiente sea el propicio para poder llevar a cabo ya sea un asalto o la ejecución de alguna persona. La policía sostiene que esta banda delictiva operaría en el Callao desde hace más de cinco años. Ellos buscaban la hegemonía en el asentamiento humano Sarita Colonia e intentaban desterrar a sus rivales, quienes estaban al mando del delincuente conocido como Loco Loco. La madrugada del pasado 9 de mayo, este temido grupo criminal vio el inicio de su fin. Meses de trabajo de inteligencia policial dieron fruto con la captura de elementos de confianza y piezas claves de los injertos de Juan Pablo II. Entra, 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 entra. ¡A la policía! Celular, laptop, todo lo que... Gianfranco Cruz Castro sería el lugar teniente en este grupo delictivo, quien seguiría las órdenes al pie de la letra del Gordo Martín. Con solo 19 años sería la mano derecha del cabecilla de esta banda de sicarios. Otra importante captura se logró con la detención de Erick Cabero Medina, conocido en el ámbito criminal como Mosqueado. Alia Mosqueado fue intervenido por la de Pingree del Callao el 5 de enero de este año, juntamente con tres sujetos más, encontrando en su poder, de este grupo, una minibus y tres armas. Que esa arma de fuego ha percutido los casquillos incriminados en diferentes hechos delictuosos ocurridos en el Callao. El juez ha ordenado tu detención, ¿verdad? Pero, discúlpenme, pero este... ¿Cuál es la detención? ¿En qué fórmula? Ah, el juez está ordenando que tú estés detenido por el motivo de que estarías implicado también en estos delitos de extorsión o sicariato. ¿Tu nombre? ¿Yampier qué? Simona qué. Simona qué. Griete. Griete, griete, griete. Hay una investigación en curso a usted por la presunta comisión de dos panes. De dos panes. De dos panes. De dos panes. Que cada vez está más cerca de ser completado por los detectives de la policía. El gordo Martín. Se alojó en este cuarto de hostal ubicado en comas por algunos días. Su visita quedó registrada en el hospedaje. Según las acciones de inteligencia realizados días previos a esta intervención, la policía mantendría conocimiento que en este lugar permanecería un peligroso sicario conocido en el puerto Chalacu como Gordo Martín. Habilmente separaron la habitación a nombre de quien sería su pareja. Yanira Yusley Vimera Requejo. Una mujer que alertada del golpe del 9 de mayo habría huido con el sujeto requerido por la justicia. La búsqueda continúa de forma implacable. Los agentes de investigación criminal del Callao le siguen los pasos y están más cerca del gordo Martín. Tienen un firme objetivo. Capturarlo, cueste lo que cueste. La policía estaría por capturar al cabecilla de esta organización criminal y devolverle en parte la tranquilidad al primer puerto. Ya volvemos. No sería solamente vender en el mercado negro estos equipos móviles sustraídos. Ellos buscarían sacarle el mayor provecho a su robo. Después de arrebatar tres, cuatro, cinco celulares, llegaban ahí y procedían en este caso a realizar la otra rentabilidad criminal que pasa por el hecho de vaciarle las cuentas y comprar por internet. Presuntos delincuentes con un amplio historial delictivo que fueron capturados con su motivo en las manos. Y gracias a un minucioso trabajo de investigación policial, se consiguió descubrir el búnker en donde sujetos al margen de la ley buscaban ingresar a los aplicativos bancarios de los celulares robados para despojar de todo su dinero a sus víctimas. Estaban con arrebatar celulares en nuestra capital. Ellos buscaban extraer todo el dinero de los aplicativos bancarios. La policía capturó a estos delincuentes y descubrió que muchos de ellos contaban con amplio prontuario. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Rondaban las calles acechando a sus víctimas para arrebatar celulares con total desparpajo en zonas altamente concurridas de Santanita y Ate. Estaban pasando por el dinero y le hubiera una ventana y yo me abro y le hubiera una ventana y me hubiera un celular en alto de la ventana. Yo me acerco de la perra, caminando así por la perra, por la perra. Me acerco y los pulite. Pero su intención no sería solamente vender en el mercado negro estos equipos móviles sustraídos. Ellos buscarían sacarle el mayor provecho a su robo. Después de arrebatar tres, cuatro, cinco celulares llegaban ahí y procedían en este caso a realizar la otra rentabilidad criminal que pasa por el hecho de vaciarle las cuentas y comprar por internet. Presuntos delincuentes con un amplio historial delictivo que fueron capturados con su motivo en las manos. Y gracias a un minucioso trabajo de investigación policial, se consiguió descubrir el búnker en donde sujetos al margen de la ley buscaban ingresar a los aplicativos bancarios de los celulares robados para despojar de todo su dinero a sus víctimas. El pasado 3 de mayo, dos sujetos rondaban en actitud sospechosa por los alrededores del óvalo Santanita. Ellos iban a bordo de una moto lineal y no les importaba conducir contra el tránsito o hacer maniobras temerarias en plena avenida. Su intención era buscar una víctima potencial para despojarla de su teléfono móvil. Arrebata el celular a una ciudadana, a una ama de casa, ¿no? Al interior de que viajaba al interior de una cúster, aprovecha que hizo el ademán de querer subir, le arrebata el celular, corre, eso fue a inmediaciones después del óvalo Santanita, corre y se ve que aborda la moto. Agentes de investigación de estafas ya estaban al tanto de las actividades criminales que realizaban estos dos sujetos y emprendieron el operativo de captura. Los sospechosos fueron alcanzados y detenidos frente a un inmueble ubicado en la asociación de propietarios El Sol de Santanita. Y habían alquilado, en este caso, un ambiente, un departamento en la zona de Santanita. Es ahí donde nosotros, antes de ingresar, previamente habían robado violentamente, hurtado un celular. Nosotros lo hemos intervenido y les hemos encontrado, no solo en posición de este celular robado, sino también tenían otros celulares cuyos emails figuran como clonados. En un ambiente de este inmueble, los agentes de investigación de estafas hallaron anotaciones realizadas por presuntos delincuentes, donde daban cuenta de los modelos de los celulares obtenidos ilícitamente y el dinero que lograban extraer de las aplicaciones bancarias. Producto del registro de dicho departamento, encontramos evidencia documental. Estos se habían tomado el trabajo de anotar, ¿no?, en una libreta, anotar la marca y el modelo de celular y lo que llegaban a extraerle, ¿no?, producto de este accionar delictivo. De esta manera, los presuntos delincuentes habían implementado este laboratorio criminal para extraer información valiosa de los celulares que robaban y así despojar a sus víctimas de su dinero. Acceden ilícitamente, en este caso, a los aplicativos bancarios, ¿no?, si es que está abierto el teléfono en primera instancia, vacían las cuentas, endeudan, siempre el aplicativo bancario vinculado a la tarjeta de crédito siempre está, de alguna manera, ofreciendo ahí la capacidad de endeudamiento, ¿no?, que lo tiene uno en el teléfono. Para lograr este cometido, los delincuentes pululaban en las zonas más transitadas de los distritos de Santanita y Ate. El detenido, identificado como Marlon Gordillo Solano, de 32 años, era el encargado de despojar de los equipos celulares a distraídos ciudadanos. En cada uno de sus golpes criminales, habían planificado cómo escapar. A pocos metros, estaría Ángel Cieza Vázquez, de 30 años, esperando con una moto lineal lisa para emprender la fuga. El ladrón confeso, Marlon Gordillo, trató de alivianar su delito, explicando que no empleó violencia en su asalto. No le jalaba hacia... no le arranchaban, ni le arrastraban, ni jalaba el pelo, nada. De la ventana, nada más arriba, lo jalé, nada más allá. La víctima, así, sin duda alguna, lo reconoce a quien le arrebató el teléfono. El video es revelador de la municipalidad cuando este sujeto corre, sale, y se monta en la moto y se da la fuga. Minutos después, nosotros, en la secuencia de la tabla del tiempo, los hemos intervinido, los hemos encontrado en posesión del teléfono. A través de una diligencia de reconocimiento personal en la Dirección de Investigación Criminal, la víctima del robo identificó a quienes le despojaron de su teléfono celular. A pesar de las evidencias en su contra, Ángel Cieza buscó hacer creer a las autoridades que no había participado en el robo. No obstante de sus esfuerzos por convencer que era inocente y de que el celular que tenía en su poder lo había comprado, su pasado delictivo lo delató. Pero no eran dos ni tres. En total, Cieza Vásquez registra 17 denuncias por robo de celulares en la jurisdicción de Ate, Santanita, y en la región de Lambayeque. Cieza Vásquez tiene 17 intervenciones, 17 intervenciones, aunque parezca mentira, que ha sido intervenido estrictamente por esta modalidad de robo en la zona de Salamanca, en toda esa zona de Lima Este. Y el otro sujeto también tiene dos. La última, llama la atención porque la última fue intervenida en enero de este año. Pese a la cantidad de evidencia recabada por los agentes de la División de Investigación de Estafas, el Juzgado de Investigación Preparatoria, Lurigancho Chosica, a cargo de la jueza Karina Carguamá Caleiva, solo dictó prisión preventiva contra Marlon Gordillo, Solano. Contra Marlon por los delitos de receptación agravada y hurto agravado. Por eso son los nueve meses de prisión preventiva. Ha infundado la prisión preventiva contra Marlon por los delitos de banda criminal y clonación. Al investigado que contaba con un rosario de antecedentes policiales, Ángel Cieza Vázquez, se le otorgó comparecencia con restricciones, es decir, volvió a las calles. Con respecto a Cieza es infundado por los delitos que tiene, que es banda y receptación, y por ello se dicta mandato de comparecencia con restricciones. Nosotros hacemos nuestro trabajo, en este caso también la Fiscalía ha hecho su trabajo, pero no compartimos la decisión respecto a que le hayan dado comparecencia restringida a esta persona, pero no porque se trate de una opinión individual, sino porque están todos los elementos de convicción. Luchar contra el robo de celulares, el delito más recurrente que se registra en nuestro país, depende de un trabajo articulado y sanciones ejemplares de los operadores de justicia. Ya que este flagelo no solo afecta a la economía del ciudadano, sino también puede llegar hasta costar la vida. ¡Gracias! 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 Ya lo sabe, si usted ha sido víctima del robo de su celular, bloquee de inmediato todas sus aplicaciones, sobre todo las bancarias. Ya volvemos. El señor ha aceptado haber tomado dos garantías a su hija frente a los detenidos y a las ciudades. ¿Cómo puede estar la plata en ese momento? ¿Puede ser el papá? ¿Cómo puede ser el día? Sí, sí, sí. Tres hombres de mediana edad que fueron detenidos tras una labor de inteligencia de la policía y el Ministerio Público, en la que también se descubrió el depravado vínculo que los unía. ¿Tú lo conoces a los hermanos Carlos Martínez Flores? Sí, señor. ¿Y en relación te unen con ellos? Amistad. Carlos Martínez Flores y José Martínez Flores son los nombres de los llamados gemelos del terror. La Policía Nacional capturó a dos hermanos gemelos acusados de vender pornografía infantil y junto a ellos a un padre de familia que habría vendido a su propia hija en este oscuro negocio. Veamos. La Policía Nacional Cuarta al fondo, cuarto al fondo, a la izquierda, cuarto al fondo izquierda. Último, cuarto al fondo, al izquierdo. Acá, al izquierdo, acá, al izquierdo. Al fondo izquierdo. Policía, policía, al izquierdo. Acá, acá, acá. La Policía Nacional acusados de grabarse en video ultrajando una menor de tan solo 13 años de edad. Lo más indignante de este sórdido caso vinculaba al propio padre de la víctima quien consentía y hasta justificaba este repudiable abuso. El señor ha aceptado el tomado por la víctima a su hija frente a los detenidos. ¿Cómo puede estar la plata en ese momento? ¿Tú eres el papá? Sí, sí, sí. Tres hombres de mediana edad que fueron detenidos tras una labor de inteligencia de la policía y el ministerio público en la que también se descubrió el depravado vínculo que los unía. ¿Lo conoces a los hermanos Carlos Martínez Flores? Sí, señor. ¿Y en relación te unes con ellos? Carlos Martínez Flores y José Martínez Flores son los nombres de los llamados gemelos del terror. Uno de ellos se dedicaba a la artesanía y el otro trabajaba como agente de seguridad privada. Lo que nadie sospechaba era que en el año 2023 los dos hermanos de 50 años habrían participado en la realización de un video sexual en el que la víctima era una menor de edad. Cuarto al fondo, cuarto al fondo a la izquierda, cuarto al fondo a la izquierda, cuarto al fondo a la izquierda, entra, entra, entra. Cuarto al fondo, último cuarto al fondo a la izquierda, el centro de la ciudad. Acá, 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 él, 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 ya. Esta vivienda ubicada en la urbanización José Bernaldo Alcedo de Villa María del Triunfo fue el lugar donde los gemelos Martínez Flores perpetraron sus más oscuros deseos sin reparar en el daño causado a la hija de uno de los que en ese entonces era su inquilino. Son dos depravados hermanos Carlos y José Martínez Flores quienes abusaban de una menor de edad la ultrajaban, la filmaban y luego vendían esta filmación. El aberrante contenido del material audiovisual fue detectado por la ONG estadounidense Homeland Security Investigations quienes junto al Departamento de Seguridad Americano ayudaron a las autoridades peruanas a dar la alerta de la actividad criminal de estos sujetos. El hecho fue detectado por Google Google comunica en su plataforma y se está transfiriendo por narración infantil y esas son las imágenes donde se aprecian a los gemelos, a uno de los gemelos abusándose solamente a la menor. Agentes de investigación criminal examinaron el video que circulaba en la Deep Web y lograron identificar que este material provenía de un usuario llamado Carlos. Tras una intensa labor de pesquisa ubicaron la dirección donde vivía. Se notó ciertas características peculiares que era un video peruano porque se apreciaba una reconocida bebida gaseosa. Se pidió con la Fiscalía de Trata de Personas el apartamento del secreto de las comunicaciones Los detectives identificaron que los hermanos Martínez Flores contaban con antecedentes policiales. Carlos fue intervenido en julio del 2010 por agresión sin daño mientras que José fue detenido en octubre del 2012 por micro comercialización de drogas. Los hermanos fueron sorprendidos en su casa y se encontraban durmiendo y prácticamente se estañaron de la intervención policial pero ellos en su conciencia sabían lo que habían hecho porque después los niños aceptaron haber participado en un video. Según la investigación policial ambos sujetos tenían planeado viajar fuera de la ciudad el día posterior de la operación policial sus planes de fuga fueron frustrados y cayeron ante la justicia. Lo más perturbador de este caso hallado por las autoridades apuntaba a un padre de familia quien habría propiciado que su hija de 13 años fuera ultrajada por los gemelos del terror y además cobraba por ello. La divindad identificó que el padre de la víctima los gemelos le pagaban 80 soles para que puedan abusar de su propia hija. Lejos de mostrar arrepentimiento este hombre justificó las agresiones sexuales a su hija y hasta se mostró desafiante con las autoridades. No sea santita también tú. No se ha ido. El señor ha aceptado haber tomado fotografías a su hija frente a los detenidos investigados. No lo he ido. No, no. No, no. No, no. La gente fue a costo porque necesitaba cómo puede estar la plata en ese momento. ¿Tú eres el papá? La policía junto al Ministerio Público encontraron este repudiable video en el celular del progenitor quien en un primer momento negó que este equipo móvil sea de su propiedad. Explicó que los gemelos del terror eran sus amigos con quienes se comunicaría recurrentemente. ¿Tú lo conoces a los hermanos Carlos Martínez Torres? Sí, sí lo conoces. ¿Y la relación tiene con ellos? Amistad. Bueno, no mi teléfono. Ese recién me lo regaló el domingo. Me sorprendió de que haya eso. ¿Quién trae el teléfono? Mi amigo me lo regaló. ¿Quién? Carlos. El detenido fue ubicado en otra vivienda a la que tuvo que mudarse según indicó por haber tenido peleas con la hermana de los gemelos. Las investigaciones preliminares de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología y de la Fiscalía de Delitos de Trata de Personas apuntan a que este video no es la única constancia de abuso contra la menor. Es decir, es una degradación total de la moral. El padre se le aprecia en un video a él filmando a su menor hija en poses sugestivas completamente desnuda. Las autoridades a cargo de este caso sospechan que esta niña no sería la única víctima de estos delincuentes. Tenemos la hipótesis y no se calta la posibilidad y es muy fuerte la idea de que también la hermana mayor haya sido víctima de violación sexual. La hermana mayor ya es mayor de edad en estos momentos. Pese a que el padre de la menor abusada inicialmente lo negó todo, los policías de investigación criminal indicaron que la participación de este sujeto fue confirmada al hallar sus prendas de vestir y sábanas en los repudiables videos. ¿Tú en ningún momento has participado en esos trajes? No, no. ¿Y videos? No, 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 no. ¿Se te aprecia esta parte de tu vestir con cierta parte de tu prendas de vestir? Por ejemplo, hay un video en que se ve las zapatillas del papá filmando. Se ve un polo, se ve un ambiente, con unas sábanas. Todo eso ha sido encontrado en el domicilio del padre. Es una prueba indubitable que él ha participado en el video. Durante el allanamiento se incautaron los celulares de cada uno de los implicados y otras pruebas más que para las autoridades serían elementos de convicción suficientes para que el Poder Judicial dicte presión preventiva contra los gemelos y el progenitor de la menor. Se supone que los padres ejercen la patria protectada de los hijos. Y una de las funciones de la patria protectada es velar y cuidar por su seguridad. Ellos han hecho todo lo contrario. De momento, la víctima de este caso fue rescatada de este inmueble en el que se encontraba y ahora permanece a cargo de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Los gemelos del terror y el padre detenido cumplen detención preliminar y se espera que sean investigados rigurosamente. Las autoridades recomiendan a los padres estar pendientes también de las redes sociales que usan sus hijos, pues podrían ser contactados por potenciales agresores. ¿A qué está accediendo en la computadora o en el celular? Muchos de estos depravados se hacen pasar como niñas o niños para entrar en conversaciones con otros niños y así los captan. Muchas veces también buscan a quienes encuentran en abandono moral y material. recuerde que también puede acudir a la Fiscalía de la Nación, llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer o acudir al centro de emergencia mujer más cercano a su jurisdicción, pues la rápida acción puede evitar que estos depravados continúen abusando de sus víctimas. denuncien la pornografía y abuso infantil en nuestro país. Su identidad será protegida. Ya regresamos. Un negocio ilícito que funcionaba en plena vía pública. Celulares de alta gama eran ofertados a menos de 500 soles a quienes podrían convertirse en las próximas víctimas. Este es un mercado ambulatorio de venta de celulares manchados de sangre. Les roban celular y acá lo comercializan. Fueron en total 10 los detenidos durante un mega operativo en el que se evidenció que estos equipos se vendían bajo una nueva modalidad y que habían sido obtenidos a costa del sufrimiento de muchos. En las calles de Ate y a vista y paciencia de todo el mundo inescrupulosos comerciantes ofrecían celulares robados. Agentes de la Dirección de Seguridad del Estado lograron decomisar más de 300 de estos equipos manchados con sangre. Veamos. Veamos. Gracias por ver el video. ¿Por qué vende teléfonos robados? ¿Usted está bueno? Con tal, si mismo, pues, no saben ni qué decir. Pero si, de lucrar con el dolor ajeno, ahí sí. Un negocio ilícito que funcionaba en plena vía pública. Celulares de alta gama eran ofertados a menos de 500 soles a quienes podrían convertirse en las próximas víctimas. Este es un mercado ambulatorio de venta de celulares manchados de sangre. Le roba celular y acá lo comercializan. Fueron en total 10 los detenidos durante un mega operativo en el que se evidenció que estos equipos se vendían bajo una nueva modalidad y que habían sido obtenidos a costa del sufrimiento de muchos. Con eso lo ponen a la venta al público, ¿no? Esta es la característica de la primera... Viene la policía, envuelve y lo mete en la mochila. Claro. Y ahí burla la intervención policial. Vestidos de civiles, policías se desplegaron en la cuadra 50 de la avenida Nicolás Ayllón, en el distrito de Ate. Esta vía era el punto de concentración de varios comerciantes, quienes ofrecían equipos móviles de alta, media y baja gama a precios insuperables. Varios de ellos figuraban en Ociptel como robados. Acá en este stand, ya a verificar, para ese tipo ya están reportados como robados. Ya en estos momentos tenemos la primera persona detenida, que está en la respectiva Marroca, a efecto puede llevarlo a la dependencia policial. Sin importarles el sufrimiento ajeno, al menos 10 ciudadanos vendían estos celulares obtenidos por criminales, que a diario acechan las calles de Lima. Algunos de ellos incluso acabando con las vidas de sus víctimas, a cambio de obtener unos cuantos soles. Este es un mercado ambulatorio de venta de celulares, manchados de sangre. Miren la impunidad con la que trabajan estas personas inicrupulosas, que bueno, lucran con el dolor y el sudor de la gente. Les roban celular y acá lo comercializan. La intervención realizada también en el interior de la Galería El Dorado, se logró tras un minucioso trabajo de inteligencia, en el que la observación fue clave para identificar a los implicados en este ilegal negocio, que funcionaba principalmente en horas de la tarde y noche, con el objetivo de pasar desapercibidos para las autoridades. Estuvo por espacio de ocho días en este lugar, haciéndose pasar como ambulante, para poder obtener la información, para poder obtener más datos, para poder obtener el momento exacto en que la policía pueda ingresar. Al momento de ejecutarse la mega operación, comerciantes ubicados al exterior del establecimiento intentaron huir sin éxito de la policía. Este joven, por ejemplo, ocultaba en su mochila la mercadería para despistar a los agentes policiales que rondaban la zona. Con eso lo ponen a la venta al público, ¿no? Esta es la característica de la primera, póngalo ahí, cómo velo, cómo estaba. Viene la policía, envuelve y lo mete en la mochila. Claro. Y ahí burla la intervención policial. Al ser intervenido, acusó a un vendedor del lugar de ser quien conseguía estos equipos móviles manchados de sangre. Tienen y medio reportado. Como te repito, están limpios, tienen patrón. Acá el joven indica que el dueño, al parecer, es el señor. Esa otra puerta que ha estado acá, es la que se construye. Según la policía, las coordinaciones de estas ventas ilícitas se realizaban en locales alquilados en esta concurrida galería. Conocíamos que en el lugar trabajaban familias, primos, tíos, vecinos, ¿no? Los mismos que se dedicaban a este negocio totalmente hasta inhumano, podría decir, porque se juega hasta con la vida de las personas. Este celular está manchado de sangre. En dichos establecimientos, se guardaban bandejas de madera cubiertas con flanelas, la mayoría de color amarillo, que servían para ofrecer los modernos equipos móviles en las calles. Lo que le hemos pedido, por favor, primero a la señora, para que pueda mostrar todos los celulares que tiene acá, escondido. Ya no se ha mostrado y hasta el momento tenemos esos celulares sustraídos hasta el momento. ¿Todos? Sí, todos esos celulares están sustraídos. Y aparte hemos encontrado esas mesas. Esas. Las que vienen en la vía pública. Así es. Acá en el conden, ¿no? Así es. El conden es sustraído. Sí, es como centro de operaciones. Acá hay otra mesa. Acá sacan el celular y lo venden. Esta modalidad además era utilizada para evadir las intervenciones policiales o de miembros del serenazgo del distrito. Los que robaban en todo ATE venían a esta galería y los vendían tal cual como estaba el celular y ellos se encargaban de cambiar el e-mail y cambiar la clave. Los vendedores conocían que estos celulares no eran obtenidos legalmente, pues contaban con etiquetas que ellos mismos les ponían y que indicaban el servicio que requerían los equipos para cambiar los e-mail bloqueados por Ociptel. Un hecho que los convierte en cómplices de estos delitos. Otros tienen inclusive el sticker ya pegado que dice falta cambio de e-mail. Ella también es cómplice de este delito, por lo cual va a ser detenida. También está involucrada en este delito y va a ser detenida como cómplice y también como autora porque ahí tiene teléfonos reportados como robados. La incautación ejecutada en 20 stands comerciales y a 10 ambulantes permitió además conocer otros servicios ilícitos que se ofrecían en estos espacios. Y llegan acá y les borran toda la información que tiene el teléfono y es difícil de tener acceso para poder entregar a cada dueño porque lo liberan totalmente y salen como con un nuevo DNI, con una nueva identidad luego de un proceso en estos laboratorios clandestinos. Inclusive se encontró dos laboratorios donde hacían el flasheo, desbloqueo de estos teléfonos manchados con sangre. La policía de la División de Delitos contra el Estado junto a la Municipalidad de Lima incautaron y lacraron un total de 279 celulares de dudosa procedencia. En primera instancia la plataforma consulta e-mail confirmó lo que las autoridades sospechaban. El operativo permitió la detención de 10 implicados en este delito entre hombres y mujeres. Contra seis de ellos la titular de la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Santa Anita, Maribel Roque Jiménez, solicitó el pedido de prisión preventiva por 18 meses. Se les imputó la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada, además el delito contra la propiedad intelectual por la comercialización de estos equipos móviles. Sin embargo, el Poder Judicial denegó este pedido. No aceptaron la prisión preventiva y bueno, estos otra vez están en la calle. Hemos tenido incluso, le hemos llevado hasta el Poder Judicial y hemos solicitado, ella ha solicitado la prisión preventiva, que se la han negado, ha apelado, pero ya tenemos un buen indicativo. Ya nuestros fiscales nos están reconociendo nuestra labor, reconociendo nuestro trabajo. En nuestro país se reportaron un promedio de 4.000 robos de celulares por día, según Ocictel, durante 2023. La mayor parte de ellos se registran en los distritos de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y La Victoria. La entidad precisa además que el horario preferido de estos delincuentes es de 11 de la mañana a 7 de la noche. Desde la policía se continúa instando a la ciudadanía a no comprar estos celulares de dudosa procedencia, pues muchos de ellos arrastran consigo no solo historias de robos, sino también de profundo dolor. La persona que está con un celular robado en su poder es detenida y enfrenta ya un proceso penal. Muchos van por lo barato, pero como les digo, ahora si tú tienes un celular robado, vas a ser detenido. Yo insto a todos los policías de Perú que solicitemos los e-mails del celular, verifiquemos en la página de Ocictel, y el celular que está reportado como robado proceda a su detención de inmediato. Evite exponerse, no saque su celular en la calle, y si es víctima de robo, repórtelo de inmediato a su operador móvil para que bloqueen el equipo y suspendan su línea. De esta manera evitará que el delincuente acceda a toda su información. Además, debe denunciar el hecho en la comisaría de la jurisdicción para dejar un precedente que impida a estos criminales cometer actos ilícitos con su información más privada. No compre equipos móviles en estos lugares de dudosa reputación. Muchos de estos celulares están manchados con sangre. Amigos, se acabó el programa. No se olvide que estamos en las redes sociales. Puede vernos a través de Facebook, Instagram, X o YouTube. Recuerde también que todos somos aliados por la seguridad. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!